La disciplina de la gimnasia a nivel nacional viene creciendo y teniendo más adeptos, y nuestra región no es ajena a esto. Sin embargo, existen algunas falencias que hacen difícil el trabajo de los que practican y enseñan este deporte olímpico. Conversamos con uno de los profesores de gimnasia en nuestra ciudad. Nos referimos al entrenador José Lázaro, quien tiene más de 15 años como entrenador, ha practicado la gimnasia por aproximadamente 10 años y fue seleccionado nacional para los Juegos Bolivarianos Arequipa 97. José nos comenta cómo es la realidad de este deporte en nuestra región. Bueno, estamos creciendo, cada vez tenemos mejores resultados, tenemos más deportistas, tanto en damas como en varones. Aún hay clubes que se están formando y están creciendo poco a poco. Si bien el apoyo que reciben no es el necesario, los deportistas liberteños han sabido sortear esas falencias y participar de eventos nacionales e internacionales. En el año anterior, en el último evento, pues hemos tenido bastantes logros, tanto en damas como en varones, en diferentes clubes de acá de La Libertad. Tenemos campeones nacionales, en varones, subcampeones, en damas y medallistas por aparatos. Y es un poco difícil para provincias más que todo, pero siempre estamos saliendo adelante, sobre todo porque provincias no cuentan mucho con la infraestructura, con el material adecuado, pero de todas maneras estamos demostrando que sí podemos. Si bien es cierto que Trujillo cuenta con un área designada para la práctica de este deporte, hace falta más implementación y logística para poder tener un mejor nivel de competencia, puesto que solo existirían pocas máquinas para el uso de los deportistas. Imagínate, Arequipa cuenta con un CAR, ¿no? Un centro de alto rendimiento, en Lima también, ¿no? Y acá Trujillo pues no la tenemos, nos hace falta bastante, ¿no? Eso es muy importante para poder avanzar. Para tener un buen desempeño en este deporte, José Lázaro recomienda lo siguiente. La edad adecuada es a partir de los cinco años. Cinco o seis años es una edad perfecta para poder avanzar con las niñas, para que puedan desarrollar las cualidades físicas y puedan hacer la gimnasia. Esperemos que la gimnasia en nuestra ciudad reciba un poco más de ayuda por parte de las instituciones pertinentes, así como de las empresas, para que esta disciplina pueda seguir surgiendo en nuestra región.